¡Puede ganarte las estrellas! Yo te salvé del fuego. ¿Vas a saber quién es Iván Labarta castigando mujeres? Yo no aceptaría el amor de un hombre solo para olvidar a otro. Vas a hacer un viaje largo. ¿Quién es Betsy? Es que Iván Labarta es un hombre malo. Ponme como un sello sobre tu corazón. Como una marca sobre tu brazo. Porque fuerte es como la muerte, el amor. Duro como el sepulcro, el celo. Sus brazas, brazas de fuego. Fuerte llama. Ahora, hagan favor de tomarse las manos y responder a mis preguntas. Iván Labarta Morales, ¿aceptas como tu legítima esposa a Lorna Madrigal del Castillo? ¿Aceptas como tu legítimo esposo y compañero a Iván Labarta Morales? Repito mi pregunta, hija mía. ¿Aceptas como tu legítimo esposo en el bien y en el mal a Iván Labarta Morales? No padre. No. 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 No lo acepto. No puedo aceptarlo. Perdóname Iván. Pero no debo. No puedo casarme con él. No. No puedo casarme con él. Si es que no paушка, sittingити aquí con él. No puedo casarme con él. No me obliguen a casarme con él No lo amo, Malena No lo amo Muy inmediatamente a tu coche Iván, déjala que se vaya Hablaste con ella, Bernal Tú sabías que iba a ocurrir esto y me lo ocultaste ¿Cómo puedes pensar eso? Tú me llamaste a la casa hablándome de Lorna y de sus sueños También te dije que iba a pagar muy caro por ocultar ante Dios todo lo que sé ¡Lorna! 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 ¡Gracias! Eso no está claro para ti Yo no quiero a Iván Lo supe con claridad al despertarme esta mañana Yo siento por él No sé Acepto Agradecimiento Pero amor no No lo amo Estoy completamente convencida de que no lo amo No te separes de mí, por favor Acompáñame a mi recámara, pero no te separes de mí, por favor No sé lo que pueda seguir de aquí en adelante Voy a afrontar las consecuencias de lo que acabo de hacer No te muevas de aquí hasta que llegue, don Clemente No nos dejo plantados Me va a perdonar patróncito, pero todavía no podemos servirle nada ¿Por qué demonios? No Porque abrimos hasta la una Yo no me quiero un borracher Creí que realmente lo amaba Y esta mañana descubrí la verdad En el sueño Iván me salvó la vida Y ahora sé que acepté ser su novia para saldar esa deuda de gratitud Pero que nunca pude amarlo como él me ama Él no te ama, Lornal Él te adoga Y no va a renunciar a esa pasión que siente por ti Eso te lo firmo desde ahorita Dorita, hazme el favor de hablar con los invitados Entonces, pídeles una disculpa por cancelar la recepción ¿Y ahora qué vamos a hacer con tanta comida, mamá? Ahora Vas a conocer mi verdadero yo Lorna Ahora vas a saber ¿Quién es Iván Labarta castigando mujeres? ¿Quién es El canal de las estrellas Nuestro canal El canal de las estrellas Nuestro canal